César Augusto Pérez Sánchez nos cuenta que tras producirse la explosión cayó desmayado y fue auxiliado por el Servicio de Emergencias 911 y luego trasladado a la Clínica de Ginecología y Ostetricia. Yo tuve un mareo y caí al suelo, inmediatamente llamaron al 911, me metieron en la camilla, me pusieron oxígeno en la camilla, mientras tanto, oxígeno. Indicó que en ese centro de salud duró siete días interno y que los gastos médicos eran de 25 mil pesos, pero no tenía para pagar, por lo que fue retenido por dos días más, aumentando su cuenta a 40 mil pesos y para poder salir tuvo que hacer un acuerdo de pago. Ellos el domingo me dieron de alta y ya entonces hasta me estaban diciendo que tenía que desocupar la habitación, yo dije, pero ustedes son los que me tienen aquí, yo me quiero ir, ustedes me tienen aquí en la habitación, yo no me he negado a irme, ustedes son los que me tienen aquí retenido, a mí aquí. El lunes le dicen a mi hermano que ya subió a 40 mil pesos. Este tuvo que dar un adelanto de 5 mil pesos, quedando pendientes 35 mil que deben ser saldados en un mes. Deposité 5 mil pesos, 5 mil, para pagar 10 mil en un mes, o sea, en cada 15 días, 10 y 10, y los otros 15 en otra quincena. Un hermano de Pérez se dirigió al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, Hidropil, obteniendo como respuesta que este caso no procedía para ser asistido por ellos. Augusto pide ser indemnizado ya que su caso es un riesgo laboral. Para Telenoticias, Yocasta Veras.